Corea es después de China y Japón el tercer mercado asiático para las empresas españolas, un destino con gran potencial tal como se ha puesto de manifiesto durante la jornada oportunidades comerciales y de inversión entre España y Corea, celebrada este viernes en Madrid. Las relaciones comerciales entre España y Corea en el año 2018 superaron de forma llamativa a los 5.000 millones de euros. No es tan importante la cifra de comercio como la evolución. Vemos que el interés de las empresas españolas en Corea, lo hemos podido percibir hoy, es grande. Lo importante es continuar dando a conocer esas oportunidades que hay y seguir adelante. Corea y España cuentan con similitudes y complementariedades que han permitido intensificar la relación comercial tanto en el aspecto de exportación como de inversión. Ha sufrido una evolución desde productos más básicos hacia productos cada vez de mayor valor añadido y tecnológicos, existiendo grandes oportunidades tanto en toda la parte de bienes de consumo de alta gama como en el sector aeroespacial o en el sector de las energías renovables, por supuesto en todo lo relacionado con la industria del automóvil, en cualquier tipo de sector tecnológico, aparte de los sectores tradicionales. Esto desde el punto de vista de las exportaciones e importaciones. Desde el punto de vista de la inversión de empresas españolas a Corea, es algo que se va produciendo por cuenta gotas. Tenemos un stock de inversión menor, pero también es verdad que se han producido en flujo importantes inversiones tanto en el sector del inmobiliario como en la gestión de recursos, incluso en el sector financiero, por supuesto en automoción, en el sector farmacéutico. Es decir, que estamos en vías de incrementar nuestra inversión bilateral. Tener en cuenta los aspectos culturales y definir la estrategia para entrar al país son sugerencias de especialistas de instituciones como el ICEX que respaldan a las empresas en su apuesta por este mercado. En algunos casos conviene ir de la mano de un socio, como lo han hecho algunas grandes empresas españolas, cuando han querido tener una distribución muy amplia y un acceso al mercado muy rápido. Pero en otros casos también caben estrategias independientes de instalar una oficina en Corea y empezar poco a poco y elaborando su propia estrategia de implantación. Dentro de la oficina comercial disponemos de espacios para los centros de negocios, para las empresas que entran por primera vez en el mercado, pues en la misma sede de la oficina comercial podemos facilitarle unos despachos en los cuales también les prestamos todo el apoyo y asistencia para que den esos primeros pasos en el mercado coreano. La inversión en ambos mercados cuenta con un marco regulatorio adecuado, tal como se ha explicado durante la jornada organizada por Madrid Network. Existe un acuerdo recíproco de protección de inversiones y un convenio para evitar la doble imposición, entre otros aspectos que, sumados a la seguridad jurídica, plantean un escenario positivo para la relación comercial.